Muchas gracias. Muchas gracias. Las obras musicales dentro de sus catálogos son lo suficientemente importantes como para quedar bien resaltadas. Yo me voy a quedar aquí un poco detrás como moderadora, sencillamente a la hora de que no se nos desmande el reloj de la actividad. Os voy a presentar a los participantes y ya dejo un poco que ellos charlen con las cuestiones estas que nos habíamos planteado. Lo voy a decir por estricto orden de alfabético de apellido para que nadie esté por encima de nadie. Entonces, Pilar Álvarez es editora de Turner, Valeria Chompi es editora de Alianza Editorial, Jesús Espino viene por parte de también este editor de Acal y Mar del Rey de la editorial Morata. Lo único, os voy a dejar dichas un poco las cuatro cuestiones que eran las que nos habíamos planteado para que ellos nos vayan desarrollando. Por un lado era, ¿por qué se plantean estas editoriales de repente en un momento dado de su existencia al tener libros de música? Porque en este caso hay tres editoriales más generales, Morata es un poco una editorial más enfocada dentro de la pedagogía, pero eso, ¿por qué de repente libros de música? Otra cosa es, una vez tomado esa decisión, ¿qué criterios son los que entran a valorar cuando se les plantan los manuscritos delante y cómo los valoran? Si esas colecciones, la continuidad ha sido un poco que haya venido un poco aleatoria o de repente, o si desde el principio se plantea la decisión de decir, ya que publicamos libros de música, queremos que siga abriendo libros de música. Y luego ya, la pregunta un poco más general también sería, ¿cómo funcionan dentro de cada uno de los catálogos? Si realmente es una mea propia imagen, o si que os funcionan bien dentro de los catálogos. Y ese otro comentario, un poco además añadir, de esa diferencia entre los libros que puedan ser más destinados a profesionales, o estudiantes en un momento dado, que se convertirán en profesionales, y los libros más enfocados al mero aficionado, ¿no? Entonces, también cómo valoran ellos, si quieren o entienden hacia un tipo de público, o quieren llegar a todos. Entonces, bueno, ahí ya no sé quién de vosotros quiere empezar. Yo os dejo y yo me pongo con el ejemplo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Blanca, muchas gracias también, Valora, por invitarlos y buenas tardes. Yo, efectivamente, soy editora de la editorial Turner, que es una editorial que lleva 40 años funcionando y que siempre ha tenido conexión de música. De manera que habría que ir a buscar a un fundador para preguntarle por qué la conexión de música en Turner, pero lo cierto es que Turner nació como biblioteca, digo, perdón, como librería, a la vez que como editoría, o antes que disfruten con editoría, y siempre en la librería, una de las partes importantes de la librería era en la librería musical. De hecho, todavía ahora en la feria del libro, viene gente pidiendo unas partituras, porque se acuerda de la vieja de la librería Turner que estaba en la calle Senna, más atrás de la librería. Entonces, digamos que para nosotros estar dentro del ADN de la editorial, desde el principio, siempre ha habido una colección de música, y específicamente de música clásica. En este sentido, ¿por qué tener librería de música en un catálogo más general? La editoría Turner, que no publicamos mucho, publicamos solo 40 librerías al año, y todo es no ficción, no publicamos narrativa, lamentablemente, porque a mí me gustaría, pero nos hemos centrado en la no ficción, en el ensayo. Y dentro del ensayo, llegamos a temas culturales en general, publicamos el ensayo del tema artístico, algo de divulgación científica, pero con mucha atención al arte, con mucha atención a la arquitectura también, al diseño, a todos los aspectos artísticos. Y de todo eso es fundamental para nosotros la colección de música, la más conceba, la más de larga duración que ha tenido Turner. Quizá le suene, yo tenía que haber traído libros, y no sé por qué han traído libros, es de color crema, con un dibujito ovalado en el centro, es decir, tiene ya una imagen también de los libros de Turner que se han tenido durante tantos años que llevamos indicándolos. Y dentro del catálogo, como digo, para nosotros es un tibote fundamental el libro de música, porque junto con los de arte y con los de arquitectura, digamos que son como la espina vertebral de Turner. A la hora de elegir los manuscritos que seleccionamos para esto, muchas veces, tengo que decir que no son manuscritos últimamente cada vez más, sino que traducimos bastante también del francés y del alemán, específicamente del francés y del alemán. Sí intentamos encontrar obras interesantes y cruciales que se hayan comunicado en otros idiomas, sobre todo en francés, no sé por qué realmente es así, pero los grandes libros de música que nos interesa mucho, los encontramos en el mercado de literatura francés y los intentamos traducir y tener la versión igualmente de la misma calidad, por lo menos en español. Y luego a la hora de buscar manuscritos, tenemos un criterio para la colección de música que es el mismo que tenemos para la editorial, y es que sean libros con capacidad de permanecer durante muchos años, que no sean libros de momento, no publicamos la biografía de Justin Bieber, para que ustedes me entiendan, o la biografía de no sé quién, de no sé qué, que también a veces nos interesaría, sino que publicamos libros que intentamos que dentro de 5, dentro de 10 años, dentro de 20 años, vaya a poder seguir estando vivos en el catálogo y siendo relevantes para el público. Por lo tanto, es un ejemplo, el bestseller de nuestra colección de música, el Estrella del Jazz de Telly O'Jazz, que es un libro fundamental, es de 100 páginas, es una buena Estrella del Jazz, con todos los intérpretes, con todas las obras, etc., y que nosotros consideramos que es una obra de referencia, no solo de referencia, sino además muy buena narrativa. Es decir, un libro que tanto ahora, como dentro de 5 años, dentro de 10 años, un aficionado va a poder utilizar como introducción del tema, como libro de referencia, como libro incluso de disfrute, simplemente porque está ahí la danéctota así de... También tenemos, por ejemplo, sobre una historia del blues, que también está funcionando muy bien, y hay muchos años en el catálogo, la historia de la bossa nova... Son libros sobre géneros musicales que nos parecen libros permanentes, en ese sentido, que aunque no me gusta hablar en estos términos, es lo que nosotros llamamos levansellers, ¿no? Libros que nunca tienen un mercado mayoritario, lamentablemente, pero que a lo largo del tiempo, sostenidamente, debemos tener que encontrar siempre sus lectores, y ser libros siempre relevanches. Dentro de eso, cuando hablamos de cómo se encuentran estos libros, realmente, cuando estamos buscando eso, libros con capacidad de ser libros de referencia, ya tienes un poco una línea por dentro de buscar, ¿no? Estos que he mencionado, por ejemplo, son libros sobre géneros musicales, la historia del jazz, la del blues, la de la bossa nova, etc. Son libros que sabemos que encuentran su público. Decíamos en el comité editorial, pero la bossa nova, la paridad, pero quien va a tener 600 páginas, como casi todos estos libros resultan así, de gordos. Tenía 600 páginas, también escrita un periodista brasileño, yo soy llamado Ricardo Castro, y decíamos, amiga, haciendo las cuentas, claro, además estos días, imagínense la cantidad de cuentas que se abre en una editorial, que en todas partes, bueno, que hacemos, que no hacemos, y tal, o no, pues si vuestro mercado está hecho sorpresa, pues había 4.000 personas deseando leer ese libro, ese libro en el primer año, ¿no? Las tiras pueden ser un poco arriba o abajo, pero realmente encontró su nicho, ¿por qué? Porque no había una placa historia de la bossa nova, entonces, a la hora de elegir los manuscritos, a la hora de buscar los originales, intentamos eso, encontrar libros que nos parezcan que tienen un largo recorrido, que van a tener una masa crítica de lectores que nunca será mayoritaria, pero que será mostrida en el largo del tiempo. Otro criterio importante a la hora de elegir los libros, que también no es para libros de música, sino para todos los que publicamos en Tugnet, es la calidad narrativa. Yo estoy convencida de que, incluso, por muy utilitario que uno, en el que sea mucho que uno le da un libro, por mucho que uno necesite un libro de referencia, que sea un estudio sobre el tema, que esté haciendo un trabajo sobre la historia de la ópera y necesite un libro de tal, tiene derecho a un libro de inscríbete, a un libro de narrado, un libro con capacidad literaria, a un libro, por supuesto, sin erratas, a un libro, por supuesto, bien hecho. Entonces, en ese sentido, otro de los criterios que utilizamos siempre es la capacidad narrativa. Es decir, creo que uno, para ser experto en jazz, o en Mosa Nova, o en la música de cámara de versículo no sé qué, tiene que saber contarlo, tiene que saber narrarlo. En ese sentido, la verdad es que es triste, pero desechamos muchos libros muy interesantes por falta de elaboración negativa. Y creo que los especialistas, en general musicales, tienen un poco también, y ahí lo dejo, esa asignatura pendiente de saber comunicarse un poco mejor, de saber, incluso, a la hora de escribir biografías, cuando encontramos, por ejemplo, y nos digamos, mira, he escrito la derivación definitiva de Haydn, por ejemplo, de quien sea, de Berndt, que este año estaba tan de moda, bueno, por el centenario, quiero decir. Encontramos libros con muchísimo valor documental, muy bien investigados, con unas fuentes documentales extraordinarias, y no sé qué, pero no se me falla la narrativa. Y en ese sentido, en turno, intentamos no publicar libros utilitarios, no sé si utilitarios, sino libros que de verdad nos parezca que, tanto por la capacidad narrativa como por su contenido, merece la pena, eso, darle la oportunidad de tener una vida larga. Y en ese sentido, me gustaría hablar del papel de las librerías, ahí, librerías como la Alconauta, nos permiten, pues, que esta vida generadísima que tienen últimamente los libros, habrá podido hablar de esto, que se ponen así libros en las librerías y tres meses después los tienes devueltos en la editorial, o sea, y hay llegado un momento en el que cuando uno va a una librería a pedir un libro de hace seis meses le dicen que está votado, que el libro ya no está, que hay que sacarlo, y tal, entonces, los libros de música, por lo menos, bajo este criterio que nosotros intentamos llevar nuestra redención de música en Tugler, tienen en general una vida más larga y encuentran librerías como la Alconauta, en Madrid, la Alconauta y pocas más, pero siempre hay afuna y en casi todas partes donde se pueden encontrar. Es decir, ir creando lo que nosotros llamamos que el catálogo. No sé cómo hay de tiempo, Blanca. Tienes que ir acabando. En general, ¿cómo funcionan esos libros dentro del catálogo que era la última pregunta? Pues bien, como les digo, nunca encuentran, nunca tienen un pico de miles de ventas, para que, contarnos otra anécdota que a lo mejor nos hace gracia, un libro que para nosotros es de un pico de ventas absolutamente inesperado, tenemos el libreto completo de la de Daniel Ojo y el rumbo de Wagner, en versión bilingüe, que además y en español cuesta 29 euros, o no sé qué disparate cuesta ese libro, que además es un libro y un rumbo completo y ese, por ejemplo, es uno también de los libros más vendidos de la editorial. Entonces, ¿dónde están las ventas? ¿Dónde están los resultados? Pues cada uno los valora, donde cada uno ponga sus valores de lo que es un buen resultado. En general, los libros de música, yo creo que bajo estos criterios que nosotros nos ponemos, a nosotros nos funcionan muy bien y son libros que nos dan muchas alegrías. Pero no es que desde luego no se puede contar con tener eso, esa vida, digamos, de gráfico de barras que últimamente parece que el mercado nos exige unas ventas muy rápidas y desaparecen muy rápidas, ¿no? Son libros por el centrarse. Yo lo dejo aquí y me paso para la Valeria, ¿me parece? Sí.